La ex novia del ex manager del Arsenal, Unai Emery, reveló en el diario The Sun que él la culpó de su despido y la llamó Bruja Blanca por haberle traído mala suerte. Sacha Wright rompió con Emery en septiembre, justo cuando el Arsenal le comenzó una seguidilla de malos resultados que en noviembre terminaron por sacarlo. A partir del día en que me dejaste comenzamos a perder, reveló Wright que le dijo Emery. Ambos se conocieron cuando él llegó a Londres en el 2018. Luego de un año de relación, Emery no le había presentado a nadie de su familia y le seguía diciendo, necesito más tiempo, vayamos lento. Hasta que ella se cansó y le dijo, hasta aquí llegamos. Curiosamente que le sacaron la roja en la relación, llevó a que en su trabajo también terminaran despidiéndolo.